Henry Charriere, conocido como Papillon, fue un famoso fugitivo francés que escapó de una de las cárceles más infames de la historia y luego ganó su libertad del gobierno francés, el cual, según él, lo encarceló injustamente. Desde sus días de gánster en París hasta su escape de una de las prisiones más infames de la historia en Guayana francesa, Henry Charriere vivió una vida de emociones fuertes y peligros que debe ser leída para ser creída. Nacido de padres maestros en el sur de Francia en 1906, Henry Charriere buscó aventuras en sus propios términos desde el principio. Después de un tiempo en la marina después de su escolaridad, Charriere rápidamente se unió al mundo del crimen organizado parisino. Apodado Papillon, debido al tatuaje de una mariposa, Papillon en francés, en su pecho, Charriere comenzó como un gánster de poca monta en la capital francesa. Sus trabajos eran robar y abrir cajas fuertes, dos habilidades que lo pusieron en las buenas gracias de los mafiosos locales. Sin embargo, no fue hasta que mató a alguien que Papillon logró ganarse verdaderamente su reputación. A pesar de toda su actividad ilegal como gánster de París, Henry Charriere no fue arrestado hasta después del asesinato del gánster y proxeneta local, Roland Legrand en 1931. Charriere afirmó su inocencia en la muerte de Legrand, diciendo que era víctima de informantes deshonestos y un sistema de justicia francés que buscaba una resolución apresurada del caso. ¿Por qué exactamente el Estado identificó a Charriere como su hombre sigue siendo incierto, pero de todas formas recibió una sentencia de por vida en la prisión de Cayena, la infame colonia penal en Guayana francesa? Pero Henry Charriere no tenía la intención de quedarse confinado, y la secuencia de atrevidas escapadas de prisión que finalmente lo harían famoso estaba a punto de comenzar. Henry Charriere escapó de Cayena por primera vez después de tres años de cautiverio. Estuvo brevemente en una colonia de leprosos en Colombia, antes de intentar navegar hacia el Golfo de Maracaibo en un barco improvisado. En esta ocasión, Papillón se estrelló en la costa de la Guajira y vivió allí, entre una tribu nativa, en la densa jungla durante varios meses. Cuando Charriere se movió de nuevo, las autoridades francesas finalmente lo atraparon y decidieron no correr riesgos. Esta vez, fue la reclusión solitaria durante dos años en la infame Isla del Diablo. La Isla del Diablo era tan mala como su nombre. No tenía mucha seguridad, porque no la necesitaba, era una verdadera locura tratar de escapar. Un comandante advirtió sobre los prisioneros que pensaban en escapar, tenemos dos guardianes, la selva y el mar. Si no te comen los tiburones, o las hormigas te devoran los huesos, pronto suplicarás regresar. Entonces serás castigado severamente. Te encerrarán en solitario. El primer intento te dará dos años. El segundo intento te dará cinco. Sin embargo, Charriere, decidido, quería una salida. Ya había sobrevivido viviendo en la selva y pensó que podría hacerlo de nuevo. En total, Henry Charriere intentó escapar siete veces en diez años, antes de un exitoso octavo intento. Una vez fuera, navegó por aguas infestadas de tiburones usando una bolsa con cocos como balsa. En 1945, llegó a Venezuela donde se estableció, se casó e incluso obtuvo la ciudadanía venezolana, permitiendo que comenzara el siguiente capítulo de su vida. En Venezuela, Henry Charriere llevó una vida relativamente normal para sus estándares. Trabajó bombeando gas, buscó oro y luego dirigió un club nocturno. A los 62 años, Charriere leyó las hazañas de Albertín Sarracín, una antigua prostituta francesa cuyo libro más vendido, El astrágalo, le dio una idea. Charriere comenzó a escribir y escribir y escribir más. Innumerables volúmenes con texto y envió los manuscritos a un editor francés. El libro, Papillon, que Charriere dijo que era, 75% verdadero, y el cual las autoridades francesas han cuestionado ciertos elementos de la narrativa de su encarcelamiento y escape, vendió 700.000 copias en las primeras diez semanas tras su publicación en 1969. El secreto del éxito del libro era simple, según Charriere. Todo lo que necesitas hacer es escribirlo de la forma en que hablarías, dijo. El bestseller luego se convirtió en una película en 1973 protagonizada por Steve McQueen como Charriere, y Dustin Hoffman como un compañero de prisión. Ahora famoso, Charriere también fue finalmente libre. Las autoridades francesas lo perdonaron en 1970, permitiéndole vivir en Francia de nuevo después de que expirara el tiempo límite en el que se podía procesar su escape de la cárcel. El sistema de justicia francés, el cual había criticado cuando joven, finalmente le permitió volver a su amado París una vez más. Sin embargo, Henry Charriere no viviría mucho tiempo para disfrutar realmente de su riqueza y libertad. Murió el 29 de julio de 1973 a la edad de 66 años. En el momento de su muerte, Papillon había vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo, y continúa cautivando a los lectores hasta el día de hoy.